En donde sea que estés. Hola, buenos días. El motivo de este video es para darle a conocer a ustedes la situación por la que yo estoy pasando con mis cuatro niños. Soy madre de cuatro niños. Y el Estado sí, me da una ayuda. Pero la vivienda en que vivimos no es acorde para nosotros cinco. Soy sola, yo sola con ellos. De los cuatro que vivimos aquí, hay tres que somos amáticos. Mi mamá dice que hago mucho ruido, así que me iré hoy. Yo y el mayor que está en la escuela. Y el otro anda jugando. Y el más chiquito está con el papá en casa de la abuela. Y miren la habitación en la que vivimos. Muy chiquita, para los cinco. Es que se me hace tarde. Que hay una cama hasta acá en la sala, porque no cabe la cama en el cuarto. Y aquí otro papá. Sí. Mas si ya las chicas no tienen la tibia, no mezclan las cosas. ¡Mamá! Fui al gobierno. Me dijeron que no había presupuesto para darme ahora la vivienda. En enero empezaron, ya dieron unas cuantas casas aquí a madres que no tienen necesidad. Pero yo vivo en Niquero, en la provincia de Granma, en un barrio que le llaman Palizón. Y por ahí frente de la casa me pasa un arroyo. Y ese arroyo cuando llega aquí, no hay quien salga. No hay quien salga. Llega hasta aquí, hasta el portal. No hay quien salga. Tengo que tener la puerta cerrada todo el tiempo. Cuando ven el arroyo crecido con las intensas lluvias. Para que los niños no salgan porque se me van a ahogar un día aquí. Ahora, uno de los niños me está pasando por la crisis de asma. En el lugar donde yo vivo, ese camino está infernal. Que no hay quien salga de aquí para ir al hospital. A llevarlo. Tengo medicamento para darle. Huele muy mal. Pero si se me complica el niño, a salir por ahí para allá. A saber que uno puede coger por ahí para allá para llegar al hospital. Y yo necesito ver si me pueden ayudar. Hace falta que me hagan el favor de compartir el video. Muchas gracias. Mi querida lámpara. La necesitarás para cuando esté.